Traté de exponer en un breve lapso en qué consiste la trata de personas para que se pueda identificar y desde mi ámbito en particular, bueno, yo estoy en contacto permanente con casos de trata, así como todo lo que tiene que ver con materia federal, estupefacientes, etc. Pero la problemática de la trata de personas es un eje temático muy trascendente porque, como decía recién, el delito es uno de los delitos más siniestros que tenemos dentro del plexo de figuras penales contenidas en la legislación porque la mercancía es el ser humano, es la explotación del ser humano por el ser humano. Así que es muy importante, los operadores jurídicos tenemos que capacitarnos constantemente para poder advertir, hilar fino y ver dónde está el problema, dejar de desviar la atención hacia la víctima para focalizarla en el victimario. ¿Cómo identificar la trata? Sabemos que la trata consiste en un determinado movimiento que es el ofrecimiento, la captación, traslado, acogimiento, recepción de personas con fines de explotación. La explotación a su vez, las diferentes formas de explotación también las explica la misma ley. En ese sentido, la ley es clara. Lo importante es capacitarse y poder interpretar bien en qué consiste. La movilidad por antonomasia de la trata de personas es lo económico. Yo decía que está vinculado, asociado al capitalismo, donde todo se puede comprar, donde todo se puede vender. En este caso estamos hablando de que la materia prima de la trata es la explotación de las personas, las mercancías son las personas. Entonces, en ese sentido es la trata. Villa María viene siendo un lugar de destino porque acá hay mucho movimiento comercial, productividad, hay una buena situación económica dentro de la generalidad y vienen captadas acá muchas personas, ya sea en el ámbito de explotación laboral, por el ámbito agrario, rural, como también con respecto al comercio sexual. Gracias por ver el video.